Música Hola, soy Bilbo, bolsao Se me ha llenado la casa de nanos Bilbo, soy Gandalf y te lleno la casa de nanos Toma Gandalf, los enanos me llevan a una misión suicida Le he dicho a los enanos que te lleven a una misión suicida Gracias Gandalf Hola, soy Radagast, soy ecologista y soy el mago postichonachero de la Tierra Media Soy Peter Jackson y soy visionario, toma Le he robado el anillo a Juanum y ahora nadie puede verme Hola, soy de Gailax No pinto nada de esta película, llevo peluca y dentillas, me he salido cuatro horas Un dragón y quiere comerme Toma dragón Soy un enano y voy a luchar contra Smao y el resto de orcos con mi tía Chinas El dragón me está muerto, voy a lavarme los dientes Mi querido Bilbo, gracias a mi has vivido una gran aventura Toma aventura, Gandalf Tomaowing los dientes ¿Por qué? Toma 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 La 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 la